En el enrejado de la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián en Taxco, integrantes del Frente Nacional por la Familia en Guerrero y la red Grovida colocaron desde las 10 de la mañana de hoy dos lonas grandes para manifestarse a favor de la vida y no del aborto. En este sentido, los integrantes de la red católica expusieron que Taxco va por la vida del bebé y la familia natural, que en este sentido se oponen contra los matrimonios igualitarios. Las personas que estuvieron transitando por este lugar dieron lectura a estas lonas que fueron parte de las acciones que vienen haciendo a nivel nacional para la defensa de la vida y en contra de la diversidad sexual y del aborto, por eso expusieron no a la ideología de género. Otra de las lonas contiene la leyenda en defensa de la familia y con los signos a favor de la vida y de las libertades. Esta última lona remató con el texto Abrazando a México, ni un mexicano menos. Además se colocó una tercera lona donde aparece el decálogo de las elecciones para 2021 en el que se pide a la grey católica el respeto y fomento a la religión, apoyo a la familia, al matrimonio entre mujer y hombre y que la educación sea insustituible de los padres de familia hacia los hijos. Para Sur TV, Raimundo Ruiz, Taxco.